Me quiero presentar, yo soy Alejandra Robles, cantante afromexicana y algo histórico, algo histórico pasó para México en el año 2020. Por primera vez el Censo de Población y Vivienda del INEGI hizo la pregunta de auto-identificación preguntándole a mis paisanas y paisanos si se consideraban negros o negras. Esto es y será sumamente importante ya que no se había hecho y al tener un conteo exacto de cuántos afromexicanos somos en el país, se lograrán resarcir importantes rezagos en la cultura, en la salud, en la educación. Gracias. Gracias.